Vos venido ¡No puedes conmigo! ¡Sale ya la lágrima! Vos te fuiste a Bolivia, pero que se siente que te fuiste solamente a visitar a tus parientes. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Un hico boliviano y es normal vengo con todo el progreso. Lo fui a visitar y lo traje de regreso. ¿Qué o qué le mía, hermano, si yo siempre converso? Y puede ser que lo hacemos, tranca. Este es el spi, pero lamentablemente este no es como el skinny. ¿Qué que le mía, hermano, si este es tu fin? Yo me como un finis, vivo de niña todo, te va, pero es un bikini. ¡Ey, broda! Encima con todo el giro que hace. Y es normal que siempre deshace los compasos, pero bueno... ¿sirá que lo hago hoy y entonces me va a demoler? Yo soy flaco, vos quedate tan flaco Tiempo Tiempo Pero bueno, me parece que este es el espíritu El escúrpido que está acá Como él dijo conmovido Pero yo no estoy conmovido Sino que lo hago tranca De lo malo me olvido Y estoy decidido A hacer mi cap Y siempre en el club Y yo soy el guin y también puedo ser fuck up Y yo te digo Fuck a tu rap Solamente no poder con esto Te clavo una estaca Igual y siempre Este vibe va despacio Corriendo y recorrer el universo Y todo el espacio Toda la galaxia Vos con tu ignorancia Derrochando pero solamente las palacias Y qué desgracia Que te entrojaste contra mí Pero no sos un MC Lo hago tranca Yo me pongo enfrente Y sabe que Tiempo Yo, yo, ok, ok Sabes como improviso Me saca ya tengo flow No puedes contra mí Porque a vos te gana Hasta blow Quieres competir Pero la verdad que no das el slow Habla del espacio Pero no corres el espacio De mi hip hop Es así mi hermano Como yo la coto Quieres competir conmigo Yo vengo Y te derroto Porque decís que soy un tipo Perdido Me dirijo prolijo Y la verdad que te aniquilo Yo me trabo Pero sigo en la pista Sabes que vengo Y yo soy un tío Si quieres competir Decís que estás decidido Pero acá en la batalla Yo te encuentro Estás perdido No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no 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 Jurado En 3, 2, 1 Réplica Qué tragedia Nadie te salva No 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 Asqueroso, tu mover es peloso y acá no podes adjudicar Palabra muy buena que suena muy pura, sabe que yo tengo siempre la cultura Quiere competir con no a mi, pero la verdad no derriba mi estructura Porque la verdad es que lo hago bien con estilo y siempre te aniquilo Vos querés copiar todo hasta mi necesito Pero bro, aquel que de mi hermano siempre yo te parto No te quiero copiar vos, solo que copia los tres cuartos Entonces vengo a trenco y esta es la verdad Tu nivel es como la tierra de Bolivia, mucha suciedad Entendés que no suena demasiado prolijo Lo hago tranca de un cachetazo, tu defecto corrijo Pero lo hago tranquilo, yo soy más que incisivo Pero lo que te falta es pido y ser un poquito más real, más creativo Entendés que lo hago y esto es algo nocivo Pero yo te noqueo, te dejo en el piso, muerto y sigo Entendés que lo hago tranca, yo soy impitivo Porque es el hip hop que me hace estar vivo Pero igual, yo siempre decido antes de pensar Es que pienso y después ya no vuelvo de decidir Tiempo 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 ¡Gracias!